Seco como un árbol sin ramas Seco como un manantial sin agua Seco, seco Húmedo como una lágrima en el mar Húmedo como tu lengua en un sofá Húmedo, húmedo Húmedo, húmedo Caliente como un incendio en el desparado Caliente como tu cuerpo hirviendo en mi vida Y yo directo en bolas delante de tu puerta Contándole al pestillo mis penas de telenovelas Tampoco era pa' tanto al menos dejarme poner los pantalones Ya sé que no estuvo bien decirte aquello Pero compréndeme, te estuvo al pelo Supongo que no harás la estúpida idiotez De regalar mi amor con potitos Nestlé Que te vaya bien Que te vaya bien Que te vaya bien Que te vaya bien Que te vaya bien, que te vaya bien Gracias por ver el video Gracias por ver el video